Buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, soy Cristina, creadora de Crystal Design and Lettering y hoy voy a enseñarte a hacer esta composición con hojitas para dejar como una banda en el centro que luego podamos decorar con una letra, con un nombre o con alguna frase que queramos. Esto puede ser más o menos grande y te voy a explicar cómo lo hacemos paso a paso. Lo que vas a necesitar es un trozo de papel de acuarela y vamos a usar una cinta de washi tape un poquito ancha para que nos quepa bien el mensaje o puede ser también cinta de carrocero. Lo que vamos a hacer es cortar un trocito. Cortamos un trocito y lo ponemos en el centro. A ver. Que se quede recto. Así más o menos. Ok. Listo ya, lo retiramos. Y ahora vamos a imaginarnos aquí en el centro un puntito que desde aquí más o menos, desde esta zona, es donde van a salir todas nuestras hojas. Entonces, con un poquito de spray vamos a pulverizar nuestras acuarelas. Y primero vamos a hacer una primera capa en la que los trazos sea con un pincel bastante más grueso, que la acuarela esté muy diluida. Entonces, mojamos el pincel y con un color clarito vamos a hacer unos trazos desde el centro, ¿vale? Y vamos hacia afuera. Así, muy clarito. Por arriba y también por abajo. Así. Presionamos, soltamos. Podemos poner un poco más. Añadir algún otro tono. Siempre desde el centro hacia afuera. Así, en tonos claritos, más grandes, más pequeñas, más finas, más gruesas, eso no importa. Esta sería como la primera capa. A mí me gusta coger ahora una esponja de estas y bajar un poco más el color todavía, para que se quede muy tenue. Ahora, si podemos esperar mejor, pero si no, como ya lo hemos retirado con la esponja, no tiene que quedar mucha agua, lo que vamos a hacer es ya hacer los trazos como que se vean un poquito más definidos. Entonces, puedes usar el mismo pincel si sabes hacer el trazo un poco más fino, siempre desde el centro. Y vamos haciendo nuevas formas. Si presionamos más, pues nos va a salir más anchito. Y si presionamos menos, se nos queda más fino. Y vamos así haciendo nuestras hojitas. También es bueno que ahora mezclemos un poquito de naranja con el verde para intentar conseguir un color así un poquito más apagado, más natural. Y estas hojas podemos hacerlas, pues eso, más anchas, más estrechas. Aquí voy a intentar que esto se me quede más así. Y no llegamos a tope, ¿vale? Dejamos un huequecito porque eso lo haremos después. Esta que gire un poquito más así, con varios tonos. Se van mezclando. Ahora podemos cambiar de pincel y usar un pincel un poquito más fino. Yo con la esponja esta también voy a quitar un poquito el exceso para que se quede un poquito más tenue. Y se van mezclando los colores. Y ahora voy a coger con este que es más fino. Y voy a hacer otro tipo de trazos. Pero siempre desde el centro, ¿vale? Más o menos. Así finitos. A lo mejor aquí puedo, presionando con el pincel, hacer formas distintas. Y vamos jugando con eso. Añadiendo nuevos tonos. De dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, así. Vas mezclando colores distintos. Así, tú vas añadiendo. Puedes hacer estas hojitas que sean más finas, más gruesas, por un lado, por otro. Que se vaya fundiendo con el color de abajo está bien. A mí me gusta que esto se quede un poquito más redondeado. Unas partes como con un poquito más de azul. Esto se me ha quedado muy grueso. Voy a intentar que no se vea tanto con la esponjita. Y así vamos haciendo. Por ejemplo, este modelo. Puedes hacer de muchas formas distintas. Esto, lo bonito es como que vayas mezclando trazos finos, trazos gruesos, verde más vivo, verde un poquito más marrón. ¿Ves? Lo que pasa aquí es que se funde con lo de abajo y entonces se mezcla demasiado y no se notan los colores. O sea, que a veces nos interesa que se nos funda, pero otras veces lo que queremos es que la línea se nos vea bien. Y podemos, pues eso, poner así. O incluso si presionamos el pincel, pues hace como florecitas. Aquí también podemos hacer como florecitas. ¿Ves? Y se va mezclando un color con otro. Y esto queda súper bonito. Así. Y aquí ahora quizá voy a ponerle algo un poquito más verde para que entre ahí. Y se mezcle ahora que todavía está un poquito húmedo. Y ahora tendremos que esperar. Te voy a enseñar lo que voy a hacer con otro modelo, con otro modelo que ya he hecho, que estaba ya seco. Porque mira, ahora lo que haremos es, por ejemplo, quitamos la cinta. ¿Vale? O sea, imagínate, tenemos. Vamos a intentar que se nos quede así. Entonces, quitamos la cinta. No hace falta que esté seco del todo. Y tendríamos esto. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el pincel finito que estábamos usando, intentar hacerle también como algún otro para que caiga hacia abajo. ¿Ves? Para que parezca que está cayendo. Aquí nos interesa que esto acabe muy en puntita. Esto me ha salido demasiado grande. Mejor que no sea tan fino. Puedes girar esto. Así. Y aquí igual. Desde ahí. Un poquito. Y así queda como más natural. ¿Vale? Y entonces, ahora podemos decidir si dentro la palabra la ponemos con acuarela, con un rotulador negro o con un rotulador de estos y encima le ponemos acuarela. Tú puedes elegir cómo hacerlo. ¿Ves? Hay modelos distintos. Aquí, por ejemplo, lo que hago es que encima, no sé si lo ves en el vídeo, le he puesto un poco de rotulador blanco encima cuando esté seco. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es escribir hope, que significa esperanza en inglés. Porque creo que esperanza necesitamos tener mucha. Y lo voy a hacer primero con rotulador. Y luego le voy a pasar por encima un poco de acuarela. Y ahora, con el pincel chiquitín, con este, voy a coger un poquito de este acuarela y le voy a hacer unos toques aquí. Y aquí quiero que sea un poquito más oscuro, que si no, no se va a ver nada. Y ahora, así, 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 y luego con el propio pincel movemos la acuarela. Espera, voy a usar este mejor. Voy a usar este que es más redondeadito para mover la acuarela así. ¿Ves? Y entonces puedes combinar rotulador con acuarela. Que es la ventaja de hacerlo sobre papel de acuarela. Así, ponemos en la parte de arriba. Un poquito. Yo cojo un tono así casi azul, porque como se me va a fundir con el verde de abajo, pues entonces así se me queda un verde oscuro. Y con el pincelito lo que vamos haciendo es que lo limpiamos y así vamos pasando el color difuminado hacia abajo. Y ahora aquí, cuando ya está seco, podemos poner alguna línea más de otro color. Voy a coger de este. Sería la tercera capa que ya ponemos desde... Tiene que estar seco, ¿eh? Podemos poner otros tonos con uno finito para que se vea más. Siempre del centro hacia afuera. Así. Y ahora, con un rotulador de estos blancos, le vamos a dar un toque. A ver, presionamos aquí en el papel para que salga. Así. Y ya podemos hacer también algunos otros trazos en blanco. Y se nos va fundiendo con lo que ya teníamos hecho con el pincel y con la acuarela. Así le vamos dando también puntos de luz. Y este sería el proceso para hacer estas bandas de hojas en las que podemos insertar una palabra o una frase. Te voy a enseñar otros ejemplos en los que he hecho. Aquí, por ejemplo, había más hojitas, también más marrones. Aquí, en este caso, la palabra la he hecho con acuarela directamente. Aquí lo hice con un rotulador un poquito más amarillo. ¿Ves? Y las hojas son distintas, pero se nota más el verde, que son todas diferentes. Esto, por ejemplo, lo hice con un rotulador negro, de estos de Fudenosuke. Lo que pasa es que este papel de acuarela es completamente liso. No sé si lo ves la diferencia. Y entonces los trazos se ven mucho más definidos. Lo que pasa es que no parece papel de acuarela, entonces no estoy muy segura de si me gusta este papel, que es el satinado. Y aquí hay otro ejemplo. ¿Ves? Y así es como queda, como si dijéramos, esto antes de ponerle nada. Que también puede ser para a lo mejor poner otro dibujo o otra cosa que quieras hacer. Bueno, pues espero que te haya gustado este tutorial, que lo pongas en práctica. Y me encantará que me digas si lo haces, qué te ha parecido. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Si todavía no lo has hecho, por favor, suscríbete a mi canal, que eso me ayuda muchísimo. Y muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.